Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una entrega nueva de un juego que es un constructor de mazos pero con combates espaciales. Bueno, veamos esta propuesta tan original. Vamos a crear el personaje, especies y los enanos. Poder de ímpetu. Esto lo tiene esta raza. Ímpetu positivo, bonus al daño defensa por destruir enemigos y se pierde cuando pasas el turno con energía en la nave. El semblante. Y son enanos. Pero los veo hermosicos, ¿eh? Porque están gordetes. ¡Eh! ¡Un calvo! ¡Viva la O! ¡Viva la OB! ¡Viva la OB! ¡Sí! ¡Viva la obesidad! ¡Viva la obesidad! ¡Bom, bom, bom! ¡Ay, ay! Porque son unos morcones, tío. Pero me quedo quizá con el calvo. Perfecto. Ahora reputación. Elige tu pasado. Tu reputación influenciará combate, eventos y comercio. Esperanza bendecido. Y al subir de nivel, arregla el casco y también equipamiento. O deuda expandida. Uno de piedad. El límite de la deuda se dobla. Y puedo utilizar la deuda para reparar el casco. Metalero ancestral. Y tengo gus. Arrojo, cojones, valentía. Gano ímpetu después de utilizar chatarra. Y posibilidad de ganar escudo cuando cojo chatarra. Amable. Más inteligencia. Tu nivel afecta la adquisición de nuevas cartas de maniobra. Las cartas son más baratas en los primeros niveles. Un genio orgulloso, racional. Gano 25 más de experiencia, pero las cartas comunes de maniobra cuestan el doble de experiencia. Vendedor nato o comercial, intuitivo. Una charla melosa. Y parece que si me equipo algo cuando compro algo de un comercio me da experiencia. Y venderlo creo que igual. ¡Oh, rico! Por cada salto 300 de dinero. Me quedo con esto. Adelante y engage. Dejas atrás la nave de la Federación Insignia. Y delante está solo a merced de tu karma con una misión. Perseguir y detener a los dragones. Era una mera leyenda hace tampoco unos pocos ciclos. Y digamos que te recorre un escalofrío por la espina dorsal. ¿Cómo te has preparado para esta aventura? Parece quizá algo de pasta y me dan dinero. O he ahorrado algo de crédito si entrené un poquito, gano experiencia y dinero. O entrené tan duro como he podido. Y mucha, mucha experiencia. Pero quizá la pasta y un poco de experiencia. ¡Mensaje entrante! Y dice que han robado la nave de la Federación Alquímica. ¿Tu misión? Para a los dragones y recuperar lo que ellos se llevaron. Y no están muy lejos de mi señal. Tu investigación empieza ahora, cadete. Buena suerte. Exploraré hasta el último de los karmas para encontrarlos. Gust de reputación que trabajamos y me dan un montón de pasta. O no escatimaré esfuerzos para encontrarlos. Y trabajo reputación de rico me dan pasta. Con mi concentración y disciplina es cuestión de tiempo. Pues quizá racional. Bien. Ahora con experiencia. Ahora con experiencia que se consigue sobre todo combatiendo. Podría comprar estas cartas de maniobra. Uh, pero son caras, eh. Una maniobra segura. Acoste cero. Opciones. Me muevo un poquito. Cojo un accesorio. Ah, esta es muy buena. Porque elijo donde le pongo cuando acaba el turno. No puedo comprarla. Bueno, a buscar cartas. Esto cuesta pasta, pero buscando cartas hace que sea más fácil que aparezcan en comercios. Por aquí fuerzas a una unidad a moverse, ¿no? O hacer una acción. Uno de daño en casilla seleccionada. Fuerza detonación de explosivos. Más dos de escudo, pero pierdo el ímpetu. No. O ir donde yo quiera. Ala, a buscarla. Este un microsalto. Y un microsalto es ir a una casilla vacía. Una copia. Duplica una carta de la mano. Y cuesta cero. Microsalto, ¿no? Por aquí dejo balitas en las casillas de daño dos, que no está mal. Por aquí el ataque se convierte en energía, pero creo que tampoco. Hago dos de daño, pero voy para atrás. No. ¡Oh, coger chatarra! Esto es muy bueno, porque la chatarra es la moneda del juego. Y hay cartas que utilizan chatarra. Más dos de escudo. Un misil de tres de daño. Pero pide chatarra. Misil. Pero voy para atrás, ¿no? Por tanto, no me interesa. Moverme a casilla adyacente. Bueno. Vale. ¿Vender algo? Creo que no. Esto para reglar el casco. Y lo tengo perfecto. ¿Vender chatarra? Creo que no. Ala, nos vamos. Aquí está el dragón. Hay que perseguirlo. Pero antes iremos quizá a alguna casilla de estas. ¿Path Finder Guild? ¿O esto inexplorado? Para acá. Adelante y engage. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Amenaza entrante. Esta es nuestra nave. Ahora, este dispara para abajo, pero yo estoy aquí. Este mueve para acá. Y digamos, chocando con nosotros, nos haría uno de daño. Al acabar el turno, viene para acá, con lo cual habría que intentar moverse. Acepupa mueve para acá. El próximo turno golpearía esto. Veamos. Por aquí y me daría un escudo. Tengo tres de energía y cada carta cuesta energía. Por ejemplo, esto me deja con dos. Esto hace uno de daño y, digamos, cambio posición con el enemigo. Por tanto, me lo cargo. Ahí. Ponerme aquí. Aquí no, porque este va a chocar conmigo si me quedo en esta casilla. Escudo. Pasamos el turno. Ahora, este bajará. Este se queda aquí. Este dispara para abajo y este dispara para arriba. Y estos bajan para acá. Ala. Eh, ¿me está apuntando? Esto viene para acá, con lo cual no hay peligro. Para acá, o sea, no hay peligro. Esta nave ha disparado y ha salido este pegote que es un disparo. El turno siguiente vendrá para acá. Escudo. Hombre, tengo bastante escudo aquí. Si chocas con las naves, las destruyes. Y utilizas tu nave como arma. Perfecto. El escudo, digamos, evitó que perdiera aquí vida. Ahora, intercambio posición con el enemigo. Ahí. Más escudo o irme para atrás. Más escudo y matar a este. Venga, para su casa. Perfecto. Ah, me podría ir. Pero quiero matar a estos bichos. Matamos quizá a este. Matándolo nos da, creo que, chatarra. Ahí. Viene para acá, con lo cual esto quizá no lo voy a utilizar. Porque me daría. Mira, pasamos el turno. Oh, chatarra que habría que coger. A ser posible. Veamos. Me cargo a este y consigo, digamos, acercarme a esto. Uy, han muerto todos, pero ¿qué ha pasado? Más escudo. Matamos a este. Y salto limpio porque he dejado esto vacío. Y sobresaliente, maravilloso. El salto lo acabo. Más escudo. Mensaje repetido en el sector. Hola, jefe. ¿Pero qué me dice? Que me da un equipamiento. Bueno, cuéntame más. Este es el trato, jefe. Los cargamentos pueden aparecer en los altos de cualquier tipo. Páganos para desbloquear esto e instalaré un equipamiento en tu nave. Es un win-win. Nuestra banda suele estar en el bar. Interesante. Intuitivo. Bueno. Por aquí veamos. Bueno, uno de pupa y cambio posición con el enemigo. Por aquí muevo así. Y cojo un accesorio. Por aquí muevo donde quiera, ¿no? Y coger escudo entre 0 y 3. Más uno de escudo. Vengo para acá. Aquí muevo y cambio posición con la unidad. Más energía, pero no me interesa quizá esto. Pero pone que cojo la última carta descartada. La última carta de la pila de descarte. O copiar carta de coste 0. Me la quedo, tío. Me la quedo. Ah, no puedo comprar esta. Pero si vendo alguna... No tengo. Vendé la chatarra. Me dan pasta. Perfecto. Por poquito, por uno no puedo comprarlo. Otras señales. Pero este creo que repara... Cartas rotas, creo yo. Pasamos. Buscar cartas. El siguiente ataque que cueste chatarra, dobla el daño. Más uno de escudo. Me muevo a una casilla seleccionada. Y si colisiono, cojo una carta. Más dos de pupa, vengo para acá. Me interesa. Más energía, paso el turno. Más dos de escudo, pero pide chatarra para funcionar. Abajo me muevo y si colisiono con energía, un escudo. Para abajo que voy y la nave enemiga creo que obligo a que haga una acción. Más dos de escudo, pero el ímpetu se resetea en cero. Cojo un arma por ímpetu. O me muevo gratis arriba. Me gusta. Y esto convierte energía en escudo. Por tanto, tres de escudo. Perdón, tres de energía, tres de escudo. Y me estampo contra una nave. Moverme y ganar energía. Más uno de daño a un enemigo. Y fuerza de detonación de explosivos. Más dos de pupa, voy para acá. Misiles, pero pides chatarra. Pones arriba. Pero muevo para abajo. Bien. Bueno, vamos a ir creo que de aquí. Vente para acá, hijo mío. Adelante y engage. Y que sea lo que Dios quiera. Oh, ¿el circo volador? ¿Pero esto es de los Monty Python? Me he encontrado con un banco. Me ofrece tickets de cortesía para ver su función. Uno para ti y otro para tu nave. Elige entre tres cartas. Esto es para los niños. Y venderé estas cortesías. Me da pasta. O siempre he querido ver a Miss Universo volando. Pero coge una carta, tío. A ver. Tal vez esta porque hace pupa. Porque intercambio con un enemigo y le hago pupa, tío. Me la quedo. Perfecto. Buscar cartas. Más dos de escudo. O esta es muy buena porque hago daño e intercambio posición con el enemigo. Por aquí más dos de escudo, pero esto es cuando es un ataque. Por tanto tiene que sacar un rayo o algo, si no, no funciona. Más un escudo e intercambio posición con el enemigo. Un micro salto. Otro micro salto. Por aquí uno de daño. Muevo una nave. Me parece invulnerable. Hombre, pone que después de esta carta, las cartas este turno cuestan más de energía. Pero soy invulnerable este turno. Por tanto, muy bueno. Aquí movernos aleatoriamente y transfiere energía al escudo. Pero a ver dónde acabo, tío. Más energía. Esto, voy para atrás, cojo un arma. Hago pupa. Y fuerzo que los explosivos detonen. Bien. Oh, hay piratas. Podría comprarles cartas así chungas. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, esto deja ataques en la casilla de dos de daño. Me muevo así. Un misil de chatarra. Un micro salto. Más escudo y muevo a dónde. Farces front. Arriba. Misil de chatarra. Oh, coger chatarra. Me la quedo. Pero pone que, ojo, mi karma se influenciará por esto. Por el origen del producto que puede ser robado o desconocido. Bien. ¿Y cojo esto o no? Pero creo que sí. Ala. Otras señales. Otras señales. Mierda, porque repara con chatarra. Pero no tengo chatarra. Mierda. Para reparar quizá esto. Bueno, vamos a irnos de aquí, creo yo. Ah, ahora puedo comprar esto. Espérate. Espérate, espérate. Uno de pupa. Y me intercambio con enemigo. Más escudo, muevo así y luego para acá, en L. O por ejemplo, elegir dónde estoy al final del turno tampoco está nada mal. Escudo, muevo para acá o para arriba. Uno de daño. Voy para abajo. Y esto moverme a coste cero. Pero quizá me quede con esto, creo yo. Ala. Espérate. Aquí quizá voy a quitar alguna carta. Mínimo seis. Veamos. Otra quizá por aquí o espérate. Esta. Esta. Y por ahora creo que ya está. Vale. Busqué cartas aquí, ¿no? Bien, pues adelante y engage. Y que sea lo que Dios quiera. Veamos. Por aquí este va para arriba, con lo cual va en mi dirección. Ataca para arriba, con lo cual aquí no hay que ponerse. Va a salir. Y este va a salir también por aquí. Por tanto, esto no va a ser una amenaza. Este va a bajar para acá. Bueno, pues quizá estaría... Mira aquí esto, me intercambio con alguien y le pego un golpe. Está tocado. Ahora. Voy aquí y cojo escudo. Bien. Y me intercambio con alguien. Pero quizá este. Bien. Pasamos turno. Me golpea, pero tengo escudo. Con lo cual no pasa nada. Bueno, explicar que primero actúa esta línea, después esta y después esta. Veamos. Atacar quizá este. Ahí. Ojo, no tengo escudo. Mucho, mucho ojo. Ahora copiar una carta. A coste cero. Uno de pupa. Quizá voy a matar a este. Bien. Dispara arriba, pero aquí no estoy. Intentar coger esto. Va para acá. Es chatarra. Pone jale significa que no me hace daño. O bueno, utilizar esto y ya está. Porque no puedo ir para allá, me parece. Ah, sí, sí voy, sí voy. Lo cogemos. Bien. Pasamos turno. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Veamos. Veamos. Bueno, lo que tiene aquí es la vida. Por tanto, esto con un golpe de dos lo mato. Con uno se queda vivo. Pilla un poco de escudo. Más escudo y hago una L. Ahí. Y coger quizá chatarra. Pero espérate. Me pongo quizá por aquí. Ahora, dejamos algunas balas. Por si alguien entra, se come esto. Y cogemos chatarra. Maravilloso. Y ya si quiero me puedo ir. Pero quizá voy a intentar acabar esto. Intercambiar o subir. Arriba. Ahora. Cogemos esto. Ahí estamos. ¿Me meto aquí? ¿O pasamos? Vete para atrás. Y la chatarra. Maravilloso. Ojo que cuando, por ejemplo, este ataca, le da a este. Le pone más vida. Por ejemplo, tiene tres. Pues le dispara, le daría cuatro de vida. Muévete. Exacto. Ahora intercambia posición. Le quitas un poco de vida. Porque le quito uno. Tiene dos de vida. Con lo cual se queda con uno. Ahí. Y pasamos el turno. Y dispara. Y se mueve. Porque este creo que se quiere ir. Aquí hay un problema. Porque esto. Más dos de escudo. Espérate. Bien. Me lo cargo. Porque hago dos de daño. Y tiene uno de vida. Para su casa. Ahora. Me da escudo esto. Ahí. Ah, tiene tres de... Uy, tiene tres de vida, eh. Me deja sin escudo, pero bueno. Ala, para tu casa. Y salto limpio. Un sobresaliente. Porque soy increíble. Maravilloso, tío. Veamos. Dice, he leído todos tus registros. Y tienes varias entradas con dragón. Pero haz nuestra vida de hacker más fácil, ¿vale? ¿Es un alias de algo? Aparentemente ha sido hackeado. Información sensible sobre tu misión ha sido robada. No es un alias. Los dragones existen. Déjame marchar. O notificar a la federación la fuga de información. Bueno, notificaremos la fuga de información. Y me han dado esto. Más diez cuando compramos de descuento por racionalidad. Bueno. Veamos. Uy, aquí no hay nadie. O. Bueno. El dragón, pero quizá voy a ir aquí y aquí. O voy para acá. Para acá creo yo. Adelante y engage. Amenaza entrante. Hostia, cuántos misiles. Para acá el turno siguiente se va. Este viene para acá. Me daría a mí, ¿eh? Una mina, dos de daño si choco con ella. Y dispara para arriba. Por tanto, quedarme aquí creo que no es buena idea. Intercambiar quizá posiciones contigo. O contigo. Bien. Ahora. Podría chocar, pero no tengo escudo. Con lo cual me comería el daño. No. Una carta. A ver qué es lo que me das. A coste cero. Me intercambio contigo. O con este tal vez. Ahí. Me lo cargo. Creo que me da chatarra. Uno de energía. Pues chatarrita buena. Porque esto es la moneda del juego. Con lo cual es bueno tenerlo. Ahora dispara. El turno siguiente este disparo llegará aquí. Porque dispara para arriba. Este dispara para abajo. Y dispara para abajo. Por tanto me quedo aquí y me como el daño. Veamos. Escudo. Pero aquí no quiero ir. Atacar. Esto creo que dispara antes de moverme. Ahí. Y hay energía. Podría cogerlo. Pues... Haría falta... Bueno, mira. Voy para acá y lo cojo. Bien. Perfecto. Ahora un poco de escudo. Va a disparar. Hombre, tengo... No tengo escudo. No tengo escudo. Pues... Pues, 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 pues... Y esto me como uno de daño. Pues, pues, quizá voy a coger el daño y ya está. No puedo hacer otra cosa. Porque choco con esto, pierdo vida. Pierdo casco de la nave. Y chocando con este, lo mismo. Por tanto... O vengo para acá y ya está. O vengo para acá y ya está. Porque aquí no hay nada. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué acabo aquí? Hostia, cuánto casco he perdido. Cuánto casco he perdido. Y ahora me van a volver a disparar. Porque estoy aquí. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Y esto, si lo hago, atravieso a este. Por tanto, me como esto. Oy, 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 oy. Bueno, coge chatarra y ya está. Me van a canear, tío. El casco de la nave. Le queda uno. Veamos. A ver. Esto intercambio posición. Uno de pupa. Está tocado. Bien. Ahora ganar escudo. Ahí. Y más escudo. En forma de L. Perfecto. Y chatarra. Bien, menos más que ya tengo escudo, tío. Porque si no, con esto, con cero. Ahora, si me golpean, las cartas se van dañando. Por tanto, conviene que no me dañen con cero de casco. Golpear. Chocar quizá contra este. O intercambiar y ya me lo cargo. Porque uno de pupa, uno de vida, para su casa. Bien. Ahora. Vente para acá. Dejas aquí esta cosita de aquí. Y pasas el turno. Y dispara. Ah, mamón. Me quieres golpear. No lo vas a lograr. Veamos. Ponte aquí. Ganas un poco de escudo. Ahora me intercambio con el disparo. Esto te mata. Otro fuera. Y chatarrita. Maravilloso. Bueno, y siempre intentando... Pasar turno o acabar turno sin energía sobrante. Para que esto esté siempre en positivo. Vente para acá. Vente para acá. Espérate, es que aquí estoy mal situado. Estoy muy mal situado. Y chatarra. Me haría falta matarlo. A ver. Vente para acá. Vente para acá. Pasamos turno. Y ya eres mío, nene. Veamos. Me lo cargaría, creo. Aunque perdería todo el escudo. Es que no me interesa perder el escudo. Vente para acá. Y un poco de chatarra. Y esto no sé si tiene fin. Imagino que sí. Porque si no, siempre estaría cogiendo chatarra. A ver. Ahora me intercambio, pillas daño. Está tocado. Y ya con esto te mato. Me parece. Ahí. Y salto limpio, amigos. Bueno, notable. No está mal. Y nos vamos. He de encontrar un sitio donde reparar la nave. Porque está más acá que para allá. Detecto una señal encriptada que causa interferencias. O hackearla. Me da dinero. O instalar un antivirus. Y gano experiencia. Bueno, quizá un antivirus. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, que no hay nadie, tío. Vente pa' acá. Me hace falta encontrar para reparar la nave. Que la tengo echa polvo, tío. Amenaza entrante. Oh, Arles, con lo cual no me hace daño. Y me da chatarrita. Me cambio contigo y te mato. Eh, pero espérate. Porque esto es un cargamento que está perdido. Uh, me haría falta. Vale, vale, vale. Bien, ya lo tenemos. Lo hemos cogido. Ponte quizá por aquí. Ha copiado una carta. Ataco a coste cero. La chatarra. Y ya tengo 17, tío. Estoy forraísimo de chatarra. Y más scrap. Esto es una mina y pone que si choco con ella, dos de daño. O cuando hace un microsalto hace daño. Pero en microsalto es una casilla vacía. Veamos. Esto tomaría uno de daño. Vente para acá. Ah, mira, tres de chatarra. Pero espérate. Pone que llevando esto... Ah, o sea, cojo tres de chatarra. O lo llevo a un unicorn express. Pues quizá lo llevo ahí a ver qué es lo que pasa. Me intercambio aquí. Ahí. Ahora, esto deja ataque. Tengo escudo, con lo cual, ha tocado. Y atacar, vamos a ir quizá aquí para coger esto. Ahí. Porque tengo escudete. Y pasamos turno. Ocho unidades para acabar el salto. Otra mina. Más escudo. Me intercambio y hago dos de pupa. Pues está tocado. Ahora. Uy, cuidado con el viento solar que esto nos mueve. Esto nos empuja. Me intercambio y te mato. Ahí. Y quizá esto... Más dos de escudo, me muevo en L. Con lo cual mataría a este. Ahí. A su casa. Ahora, voy para atrás. Aunque viene alguien, ¿eh? No sé quién es el que viene, pero bueno. Tengo un poco de escudo. Y coge chatarra. No ha pasado nada. Bien. Y dispara, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha tocado con alguna cosa de estas? Oh, chatarra. Habría que cogerla. Veamos, veamos, veamos. Me empuja aquí, con lo cual cogería esto. Ahí, perfecto. Ahora. Le ataco, tengo tres de escudo, va a su casa. Ponte escudete, aunque ya tengo bastante. Ponte por aquí. Y coger la chatarra, tío. No la he cogido. Eh, me quiere atacar. Pero fíjense cómo me está mirando. Y más peña que hay aquí, ¿eh? Veamos. Me lo cargo con esto. Vente para acá, coge escudo. Vente para acá. Y coge chatarra. Se ha muerto solo. Bien. Ahora. Ponte por aquí. Me intercambio y para tu casa. Y salto limpio. Un sobresaliente. Hasta luego. Venga a reparar la nave que falta me hace. Me han invitado a un festival del dragón. Es un evento exclusivo. Está reservado solo para los más ricos. Eh, ¿te puedo llamar mamá? Os suena como una estafa. Coger el paquete básico. Pero quizá esto, ¿no? Bien. A ver qué hay aquí, tío. Uh, vender chatarra. Venderla. Pero espérate. Bueno, estos arreglan, digamos, las cartas que están estropeadas. Entrenar. Pierdo escudo. Una carta aleatoria la descarto y recargo más dos. Me gusta esta. Porque hago pupa y me intercambio con alguien. Me gusta porque eso voy matando gente. El siguiente ataque que cueste chatarra más dos de daño. Por aquí recargo las pilas, pero no quiero. Por aquí me muevo y puedo coger escudo. Me da una maniobra. Bueno, pues creo que está bien. Más escudo, pero no. Moverme gratis. Pero espérate, espérate, espérate. Pero no voy a comprar creo que ninguna más. No. Buscar cartas. Uno de pupa, muevo para arriba. Aparte, si se mueven, pillan el doble de daño. Gano ímpetu. Pero voy para abajo. Microsalto a casilla aleatoria. Uno de pupa, voy para arriba. Y fuerza una unidad a ir a hacer un microsalto. No está mal. Más tres de escudo, pero resetea el ímpetu, con lo cual no interesa. Más dos de escudo, muevo hacia atrás. Pero pide chatarra. Para atrás me voy, cojo un arma. Más uno de escudo. Y esto que es que golpea a alguien con el escudo. Oh, dejo minas de chatarra. Y muevo donde yo quiera. Pues no está mal. Más dos de ataque, voy para abajo. Más uno de escudo, voy para abajo. Aquí, arriba o abajo. Pero creo que choco contra alguien, ¿no? Y por aquí, energía pasa a ser escudo y paso el turno. Meh. No me interesa. Veamos. Vente para acá. Me hace falta arreglar la nave, porque la tengo hecha polvo, tío. Me hace falta arreglarla. Hostia, asteroides. Dos de pupa sale del tablero. Este, ¿para dónde va? Para arriba. Pues me intercambio con alguien y le hago pupa. Esto para ti, dos de daño. Y esto, dos de pupa. Está tocado. Y por aquí... Por aquí, por aquí... Bueno, para atrás, porque este no se mueve, es una mina. Pasamos el turno. Bueno, sí que se mueven, ¿eh? Micro salto. Vale, van a casillas vacías. Vale, vale, vale. Eso es lo que hacen. Pues... Y esto, uno de daño. Decae cada turno. Con lo cual, el turno siguiente, en teoría, desaparece. Hombre, salvo que un enemigo se mete aquí, entonces se fusionan. Pues vas a morir tú, creo. Está tocado. Ahora quizás choca contra... Otra taco. ¡Pum! Oh, soltó esto. Habría que intentar cogerlo. Porque da chatarra. Aunque no puedo mover. Así que, nada. Y 10 unidades quedan, ¿eh? 10. Pero esto está hecho, amigos. Este viene para acá, con lo cual, intentad no ponerme aquí. Pues está tocado. Intercambio posición. Puesto uno de daño. Y te mato. Perfecto. Y deja, quizá, por aquí, estos ataques, por si se los comen. Y coge, quizá, la chatarra. Ah, no, pero espérate. Esto no, 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 no. Voy para atrás, creo que no. Vente para acá. Y ya está. Pasamos turno. O chatarra. O chatarra, si pudiese cogerla. Va para allá. Veamos. Pues, una maniobra, por favor. Esto ataca a este, pero con dos de vida. Tengo un escudo, perdería, creo que, casco. O me dañaría una carta. Vente, quizá, para acá. O una carta que cueste cero. Ponte escudete. Tengo dos. Pues quizá vente aquí y lo coges. Hombre, este puede que me golpee, pero tengo dos de escudo. O bien dos de escudo, me golpeo con dos. Pero es que creo que no me conviene. No. Yo creo... Coger chatarra. Sí. ¿Eh, qué ha pasado? Me ha roto algo. Pensaba que aguantaba y no me ha roto una carta. ¿Me puedo ir ya? Pues me voy a ir, creo. Me quedaría este para romperlo, ¿no? Para hacer esto que esté limpio. O bueno, me lo cargo ya. Ah, bueno, tengo aquí otro más. Coño, tengo más gente. Bueno, a ver. Esto matamos a alguien. Aún así creo que me voy a ir ya. Esto me da energía. Bien. Esto me pongo aquí. Ahora me intercambio con alguien y le golpeo. Bien. Y esto ya está roto. Me cago en su puta madre. Bueno, vámonos. Meh. Me hace falta ahora también arreglar cartas. Que tengo una ruta. Maravilloso. Mensaje recibido. Añado algo a tu base de datos de búsqueda. No te lo pierdas. Como prueba de nuestra buena voluntad, te daremos una maniobra o equipo que estás buscando. Lo que pedimos es algo de chatarra. Búsqueda cómo funciona. Pero qué suerte. Pierdo chatarra, hagan una carta buscada. Pero puedo elegir la que quiero. O es aleatoria. ¿Búsqueda cómo funciona? Es simple. Tu base de datos de cartas buscadas pueden ser actualizadas en las estaciones de Managil y Pathfinder. Las cartas buscadas aparecerán en eventos y digamos que saldrán con más posibilidad en las tiendas que visites. Es bueno saberlo. Gracias. ¿O me han dado algo? Algunas cartas tienen coste cero al principio del salto. Bueno, ni tan mal. ¿Vender mi chatarra? Y dinerito para chiringuitos. Otra señal que no hay. Vente para acá. A ver si encuentro dónde reparar la nave, tío. Que no hay ningún sitio para reparar. Amenaza entrante. Veamos. Más dos y me cargo a alguien. O lo debilito. O quizá te ha tocado. Toma. Ahora me intercambio con alguien. Bien. Hombre, con escudo me cargo a este. Y ya está. Atacar. Y esto de bien creo que lo mata. Pon. Bien. Pasamos turno. Ay, 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 ay. Aquí se disparan y se van fortaleciendo. Pues... Me haría falta escudo. Esto me daría dos. Hombre, pues quizá matará a este. Pero es que... Creo que no. Uy, estoy en problemas, eh. Me intercambio y le quito un poco de vida. Pues está tocado. Ahí. Perfecto. Dispara para abajo. Ponte escudete. Pero es que luego viene aquí alguien. Con lo cual me puede dar. O ganar con este escudo en forma de L. Ahí. Perfecto. Y me lo cargo. Pasamos turno. Es que no quiero que se estén fortaleciendo continuamente. Evito que lo hagan. Matando a uno de ellos. Uno de escudo. Que por cierto, los escudos aguantan en tres saltos. Mi intercambio matamos quizá a este ya. Ahí. Ahora, copia una carta que valga cero. Pero creo que ha copiado la copia. No. Y esto es para acá, pero alguien viene. Con lo cual, nada. Vuelve a copiar. Ponte por aquí y gana un poco de escudo. Esto ataca, pero tiene cinco de vida. Con lo cual no conviene hacer eso. Y esto deja aquí cositas para que hace pupa. Y poco más. Pasamos el turno. ¡Ay, ay, ay! Veamos. Una maniobra, por favor. Esto hace pupa a alguien. Pues está tocado. Esto es de daño a alguien. Pues está tocado. Pero claro, me pondría aquí. Espérate. ¿Por qué solo este y este, no? Mierda. ¿Por qué me pondría aquí debajo? Hombre, tengo un poco de escudo. La verdad se ha dicho. Este dispara para arriba. Con lo cual, nada. Pues... Vengo para acá, pero... Bueno, tengo escudo, así que quizá pueda hacerlo. Pasamos turno. Es que se fortalecen, tío. Y esto deja aquí una mierda. Veamos. Pues... Cuatro de vida me suicido. Y esto ataca hacia atrás. Bueno, ni tan mal. Esto dispara. Le quitaría, creo que uno de vida. Pero ¿por qué he chocado contra él? O me lo he cargado y luego me he venido... Pero aún así, como lo he... Bueno. Nos vamos. O intento limpiar esto. Es que no sé qué hacer aquí. Voy a pasar quizá el turno. Y pierdo ímpetu. Porque paso el turno con energía. Eh, me ha golpeado. ¿Me ha roto algo? ¿Me ha roto algo? Veamos. Esto ataca... Ay, pero quiero atacar a uno de estos. A ver. Vente para acá. Aunque espérate. Es que luego no me puedo quedar aquí. Si me intercambio, luego puedo volver. Mato a este. Perdón. Se ha quedado con vida porque tiene tres de vida. Y ahora me intercambio de nuevo. El laguno de pupa. Está tocado. Y poco más. No, aún no lo mato. Y lo hace más fuerte. Veamos. Pierdo escudo. Buah. Quizá me voy a ir, ¿eh? Yo creo que sí. Ay, coño. Pero esto... Estoy apoyardado. Me han vuelto a golpear. Me han roto otra carta. Maravilloso. Porque me he equivocado. En vez de acabar el salto, he pasado el turno. Joder. Bueno, que no panda el cúnico. No puedo hacer nada. Bueno, vamos a acabar el salto y ya está. Una B. Bueno. Vale. El radar detectó una señal maldecida y se aproxima rápido. Es una caja. Y pone la etiqueta no abrir. Es vudú. Destruirlo. Gano chatarra. Hazle. Hazle la señal del maná. Y vete. Bueno, ganar chatarra, creo yo. Ahí. Vender chatarra. Mandar señal SOS. A ver. Un monje centauro devoto de la casa iluminada del caballo. Contesta tu llamada. Qué bendición. Que Dios te bendiga. O pedir coordinación con el templo donde él viva. Hacer una donación. Pues que Dios le bendiga. ¿Y qué es lo que hace? No hace nada. Ah, me preparó un poquito el casco. Bueno. Vender la chatarra. La vendo toda, sí. Un montón de dinero que tengo. Pues... Ah, esto reparaba. Pero entonces tengo que dar un montón de saltos. Aunque aquí hay enemigos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Esto qué es? Mueve, hace daño. Y decae cada turno. Uy, ¿por qué sale esto? Pillo daño de casco y la carta desaparece. Pues... Ponte quizá por aquí. Me da un escudete. Ponte aquí. Aunque creo que voy a chocar contra esto. Pero tengo dos de escudo. Bien. Y ya... Intercámbiate con este. Uy, pero si me quedo aquí me pueden golpear. Uy, he hecho mal quedándome aquí. Porque me van a golpear el casco. No, tío. Puedo, aún así, hacer pupa a este, ¿no? No, solo cambio posición. A ver, creo que esto es energía. Con lo cual quizá voy a dejar que me dé. Porque hace uno y esto puede hacer dos, me parece. Dale a esto. Y... Y ya está. No ha pasado nada. ¿Eh? Pone ducha fría. Y requiere ímpetu positivo. Pero pierdo el ímpetu. Hombre, no tengo nada. Con lo cual... Podemos quizá utilizarla. Porque estoy en negativo. Así que... Ah, requiere ímpetu positivo. No sabe nada. Bien. Una maniobra, por favor. Moverme. Pierdo escudo. Más dos de escudo. Pero pierdo casco. Por tanto, no mola. Uy, pues estoy bastante mal ahora, ¿eh? Ponte escudo. Intercámbiate con este, tal vez. Y poco más. Pasamos el turno. Y... A ver. Esto, uno de daño. Y te ha tocado. Bien. Intercambio. Ataco. Voy para... Uy, pero por aquí viene alguien. Que no sé qué es lo que es. Y por aquí lo mismo. Me intercambio otra vez. Y poco más. Estas cartas, mientras no las use, se quedan aquí. Por tanto, me voy a salirme buenas cartas, me sale esta mierda. O me salen menos cartas posibles que pueda coger. Me intercambio y hago pupa. Te tocó. Una carta copiada de coste cero. Bueno. Y qué más, qué más. Podría coger esto. Pero es que viene por aquí algo que golpea con tres, parece, ¿no? Esto no puedo cogerlo. Porque luego si voy aquí, ¿cómo me voy? No, no me puedo ir. Así que, nada. Pasamos turno. Aquí da igual pasar turno sin gastar energía, porque a fin de cuentas esto está en negativo. Veamos. Me intercambio con alguien. Pillo escudo. Esto nada más que me intercambio y poco más. Uno de daño, que no puedo. Me intercambio. Buah, estoy en la puta mierda, ¿eh? Estoy en la mierda. ¡Eh, chatarra! ¿Quién la pillara, tío? Desapareció. Porque siempre que hago, pan sube. Veamos. Escudo. Aquí no viene nadie, con lo cual... Bueno. Ahora esto hace daño a este bicho. Ahí. Me intercambio. Quizá con este. Voy para atrás. Bien. Y pasamos turno. Ahora esto lo hace más fuerte. Mierda. Veamos. Pero esto no hace daño. Solo me intercambio con él. Ponte escudo. Pierdo escudo, cosa que no quiero. Y chocar contra él, pero tío, es que le hago uno de daño. Y él tiene cinco de vida. O sea que... Me intercambio. Y poco más. Me voy quizá para atrás. Está la cosa muy mal. Uy, uy. Que de aquí no salgo, ¿eh? Esto golpearía a este, pero no. Me pongo escudo y me lo como. Aunque perdería creo que algo de casco, creo, ¿eh? Me parece. Pero quizá no tenga otra opción. Voy a quizá intentar matar a este. Y ya está. Bien, final del salto. O hasta luego. Buf. Bye, bye de picolísima. Parece que estoy como sintiendo en la piel de mi asiento y sigo un rasgo de mi nave. Ah, veo que aquí ha tenido lugar una batalla. Un homenaje a los muertos, tengo bendecido o saquear el siniestro. Hombre, gano chatarra, pero gano maldecido. Con lo cual eso no me interesa. Veamos. Ah, tenía esto. Ah, me ponía una cosa de mierda al empezar el salto. Una carta de estatus. O bien charla dulce. Arregla el casco, pone bendición cuando visito los templos. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y esto? El martillo es normal, pero la reparación es dorada. Pues con chatarra parece que ponen casco, pero no tengo chatarra. No tengo chatarra, tío. Está en cero. Bueno. Pues vamos a intentar quizá ir aquí. Aquí ya no hay enemigos. Nada más que ir dando saltitos. No pasa nada, amigos. ¡Oh, mi batería ha muerto! ¿Me das una carga? Mensaje SOS. ¿Pone que daño las baterías? ¿Menos uno de energía? Y nunca muerde el perrito. Pero... Pero prefiero esto, creo. Aunque da una carta con cada salto, pero no. No quiero eso. Otras señales. No, 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 no. No quiero vender equipamiento por chatarra. Vente pa' acá, hijo mío. ¡Hala! Hijo mío, no comas con sal. Que se enfada el doctor Bertrand. Bueno. Ahora quizá reparar, ¿no? O aquí no puedo reparar. Pero pide chatarra también. ¡Mierda! Mierda, me hace falta... Comprar algo. Ah, esto es vender. Comprar. Cuatro de daño. ¿Me lo quedo quizá? Micro salto. Pide ímpetu positivo, dos de pupa para atrás. Y pide chatarra, que tengo cero. O ganar chatarra. O voy donde yo quiero, creo yo. Sí. Buscar carta. Atacar, no está mal. Pierdo escudo, voy para atrás y mato a alguien. Otra vez muevo. Energía se convierte en escudo. Por tanto, tres de energía, pasando el turno. Tres de escudo. Y tres de golpe. Misiles, micro salto, escudete, nada. Es que no puedo reparar. Vente para acá quizá. Venga, dando salto aquí. Ah. A ver. Aquí me parece, ¿no? Bien, me arreglan las cartitas. Perfecto. Perfecto. Y lo tengo todo arreglado. Falta quizá arreglar el casco. Pero quizá está... Aquí no tengo nadie que me lo arregle. Entrenar. Pierdo escudo, cojo una carta, descarto una carta aleatoria, me da energía. Me quedo quizá con esto porque pone que si muevo este turno, el siguiente dos de escudo. Me quedo. Veamos. Una maniobra puedo coger. Me muevo así. Bueno, puedo golpear a alguien. Hago que alguien vaya para arriba. No está mal esta carta. Más dos de escudo. Puedo irme para los lados. No sé si eso me interesa. Y poco más. Otras señales. Bueno. Pues quizá ir aquí ya. Aunque no sé si tengo buenas cartas para ello. Pero vamos a intentarlo. Porque me hacen falta cartas que ataquen hacia atrás. Por tanto... ¡Hala! ¡Allá vamos! ¡Saludos, cadete! Has probado que digamos está muy listo para esta pelea. Destruye uno de los motores e invade la nave nodriza. La siguiente batalla se iniciará después de que destruya sus capacitadores o mates al dragón. Aunque se aconseja lo primero. Bien, me preparan un poco el casco, con lo cual me viene muy bien. Veamos. Ahora, para intentar entrar aquí, esto tiene que ser positivo. Por tanto, matando enemigos. Una maniobra. Esto dispara estas cositas de energía. Matándolo, deja de disparar. Pero para entrar aquí, he de romper esto o romper esto. Viene para acá. Va para acá, con lo cual el siguiente turno desaparece y este quiere atacarme a mí. Por tanto... Por tanto... Me cambio de posición. Bueno, quizá mata a este. Ahí. Bien, y este ya está positivo. Intercambiarme quizá con este. Y venir para acá, pero creo que no. Me intercambio otra vez contigo. Y te ataco. Pero perdería casco, tío. Es que... O chocar contra este. O romper esto, pero esto no cuesta energía. Pues perder quizá un poco de casco. Es que no quiero tener esto negativo. Atácale y ya está, tío. ¿Qué ha pasado? Y no he perdido... No he perdido casco. Qué bien. Uy, cartas negativas. La paradoja del gato del vino. Microsalto a una casilla vacía aleatoria y resetea el escudo. Una carta copiada y coste cero. A ver qué sale. Bien. Esto ataca uno. Pues está tocado. Ala. Y todo explota, qué maravilla. Por tanto, limpia tu positivo. Aquí decir que para esto destruirlo... Esto tiene que ser positivo. Me intercambio y destruyo o ataco con uno a uno de estos. A ver dónde voy. Hay una casilla vacía, con lo cual no pasa nada. Y ya está. Pasamos el turno. Y tengo aquí disparos. Me cago en la leche. Dos de daño. Pues está tocado. O matar quizá este. Pero matamos quizá este. Ahí. Y explotan un montón de cosas de estas. Ahora... ¿Dónde quiero ir? Ah, perdón. Si muevo este turno, tengo dos de escudo. Vale, vale. Perfecto. Pues esto a una casilla aleatoria. Pero puede ir aquí. Aquí, aquí. Puede ser una cosa jodida. Casi prefiero no hacer nada. Ahora, como no he movido, no me da escudo. Hay que decir que hacer esto antes de que se acabe el temporizador o se escapa esta nave. Bichos de estos. Me cago en la leche. Esto, asteroides, dos de daño. Oye, es que me haría falta esto. Bueno, tengo un poco de escudo. Pero tiene tres de vida. Me da escudo. Le quito dos. Quizá voy a hacer esto. Bien. Y esto me muevo. Y pillo escudo. Ahí. Ponte escudete. Este va a disparar, pero bueno. Tengo escudo, así que no pasa nada. ¡Ocho turnos! Ha bajado, me ha golpeado. Pero con escudo no ha pasado nada. Ahora esto está positivo. Con lo cual podemos atacar. A ver, intercambiarme quizá con este. Ha tocado. Esto ataca aquí. ¡Pum! Pero ¿por qué me he ido para adelante? Y esto... Ahora no estoy ahí arriba. ¡Oy! ¿Y esto? Bien. Dos de casco, ¿eh? Mucho peligro esto. Un nuevo nivel, gano carta. Más tres de escudo, quizá, ¿no? Bien. Ahora. Escudete. Pero tengo cero de escudo, con lo cual... Bueno, mataría a este. Sí. Y me quedo igual. Ahora esto dispara a alguien. O está tocado. O este... Ah, pero me lo cargo. Digo, va para arriba y le golpea. Pero quizá ir disparándola a este. ¡Pum! Bien. Y ahora, ahora, ahora... Me intercambio y hago tres de pupa. No puedo. O ponerme aquí. Bien. Te toca y te mato. Ay, que me haría falta estar arriba. Moverme aleatoriamente. Pero, ¿dónde me voy a poner? Como sea aquí o aquí, me como a alguien. Esto es una casilla aleatoria. Aunque me quita el escudo. Pero vacía, ¿eh? Bien. Y ya está. No puedo hacer nada. Me quedan seis turnos. Y esto sigue disparando. Pero creo que lo puedo lograr. Mierda, ¿por qué se han pegado pan sube? A ver. Intercambiarme con alguien. Bueno. Ahora, ¿esto tiene cuánto? Uno de daño. O sea que... Aunque esto sea para... Podría atacar atrás. Me haría falta... Mira, esto me intercambia con este. Ahí. Y ahora golpeamos atrás. Toma. Y ya le vamos quitando esto. Bien, 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 bien. Bien, 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 porque podemos entrar. Bien, 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 porque podemos entrar. Aunque el casco está más acá que para allá, ¿eh? Y con esta carta de mierda, aquí. Es una Ota con fallas. Veamos. Ahora. Golpear. ¡Bum! Bien. Tres de escudo. ¿Dónde me voy? ¡Hacia los lados! Por tanto, podía golpear a este. Y me lo cargo. Bueno, ni tan mal. Ahora. Vente para acá. Bien. Y ya está. Pasamos turno. Y ya estamos dentro, tío. Mierda, me ha golpeado, me ha quitado el escudo y el casco. ¡Oh! Porque ha disparado la torreta, creo. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Pues estamos hechos polvo. El siguiente toque creo que me quita una carta. Me la estropea, ¿eh? Esto me intercambio y te mato. Bien. Y María falta... Ataca. Perfecto. ¡Invadiendo! Ahora aquí peligra la vida del artista. Porque aquí o gano o muero. Y esto es contrarreloj. Amenaza entrante. Veamos. Esto ataca a alguien. Pues creo que... O este que tiene 3 de vida, ¿no? Aquí para poder... Para ir quitando esto... He de ir matando gente. Pero pone todas las unidades. Esto quizás para ti. Pon... Bien. Me intercambio y te mato. O este... Bueno... Matar ya uno. Sí, la ha tocado. 3 de escudo. Pero no moriría porque me dan el escudo antes de... De moverme. Ahí. Perfecto. Ahora, atacar. Pero es que he de matar antes las unidades. Con lo cual no puedo hacer nada. Ponerme quizás por aquí. Y ya está. Pasamos el turno. Bueno. Agotar toda la energía que si no... Luego para golpear aquí... Esto tiene que ser positivo. Veamos. Me intercambio. Matamos a uno. O está tocado. Ahora escudete. Te pones aquí. Bien. Más escudo. Esto te mueve en L. Ni tan mal. Y pasamos turno. Matando siempre gente. Y luego... No tener energía de sobra en la nave. Porque si no esto... Es tan negativo. Una maniobra por favor. Aquí si me muevo... Me dan dos de escudo. No estaría mal. Copio una carta. Y de coste cero. Vale. Pues quizás... Voy a matarte a ti. Ahí. Ahora esto. Si muevo dos de escudo. Que lo voy a hacer. Bueno. Espérate. Porque es que... Bueno. Mira esto ya. Ajá. Bien. Me he movido. Ahora. Esto para ti. Y mueres. Uh. ¿Qué sucede? Me he roto una carta. Mal asunto ese. Aunque creo que es la que me da chatarra. Con lo cual me da quizás un poco igual. Me parece que es la que me da chatarra. Y. 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 Esto de jabalitas. Bueno. Puedo. Puedo. Puedo chocar contra esto. Espérate. Esto coge más energía. Es que no quiero coger más energía. Bueno. Esto pone que voy a donde yo quiero. ¿No? Puedo ir aquí. Vale. Prefiero ir aquí. Porque este va a disparar para arriba. Y ya está. Pasamos el turno. Siempre gastando toda la energía. Esto se está agotando. Amigos míos. Bueno. Ni que decir. Tiene que creo que aquí hay que destruir los dos. Me parece. Y 18 y bajando. Veamos. Esto me da un escudo. Bueno. Tengo dos. Esto me intercambio con alguien y te mato. Hala. Uno menos. Ah. Mira. Ya puedo atacar aquí. Ha salido este. Pone Guts. Ataca por todos lados. Y hace microsaltos. Un microsalto es ir a una casilla que está vacía. Veamos. Atacar. Ahí. Mira todo lo que le he quitado. Y ahora moverme. Kizaki. Y moverme. Aunque esto me da energía. Me muevo Kizaki. Vale. El bicho este no ataca porque donde ataca es un microsalto. Es una casilla vacía. Como aquí estoy yo. Ya está. Aquí sale un bicho y se come esto. Coño. 17 turnos. Vamos a ver. Aquí me pillaría uno de daño. Mueve para acá. El turno siguiente ya se va. Y esto 3 de vida. Veamos. Me intercambio. Ah. Espérate. Si pudiese. Espérate. 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 Me haría falta moverme. Exacto. Ahora. Esto le hace 3. Y me lo cargo. Bien. Ahora me haría falta. Esto me haría uno de daño. Pues casi dejar que me haga el uno de daño. Y ya está. Es para llegar aquí. Para seguir golpeando esto. Me ha movido. Me ha dado el casco o algo. A ver. Ahora atacar hacia atrás. Perfecto. Toma. Ya está. Ahora por este. Y ya nos lo hemos pasado. Ay, ay, ay. Cuatro de vida que tiene el tío. Esto es lo mismo. Es matar a toda la gente que hay aquí. Ahora. Aquí chocaría. Porque me muevo. Creo que si voy aquí. Me como a este. Porque me muevo así. Me puedo intercambiar posición. Ahora. Mira. Dejar. Mira. Aquí puedo atacar a este. Y le quito un poco de vida. Pon. Y aquí dejamos ataques de estos. Aquí si alguien entra se lo come. O no hay protección. Magnífico. Pues vamos a atacar. Magnífico. Magnífico. Esto ataca aquí atrás. Aunque voy para arriba. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. Esto. A ti. Bien. Y esto. A ti. ¿Por qué lo hago? Porque ahora con esto voy para arriba otra vez. Sí. Exacto. Estoy aquí. Y si sale algo tengo un escudete. Pasamos turno. Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno. Y ya con suerte me lo he cargado. Como puedes atacarte. Exacto. Madre nodriza detenida. Porque soy un crack. Bueno, mensaje de la comandancia. Éxito increíble. La entidad referida como dragón es en verdad un elemento como de valentía o de arrojo. Nuestros alquimistas ahora se han dedicado a intentar comprenderla. O comprenderlo. La federación te da las gracias por tu servicio, cadete. Ahora confiamos en ti para intentar conseguir la ubicación de otro dragón nuevo descubierto. Otra señal nueva draconiana descubierta. Hasta luego. Pues cogemos los datos y empezamos la búsqueda. Pone que me da un montón de dinero. El casco se repara y arregla una cosa aleatoria del equipo. Cambiar reputación. Presiona para usar reputación. Úsalo fuera del combate. Desaparece después del uso. Y repara el casco basado en la inteligencia. Lo cambiamos a esto. Una oportunidad de ganar escudos al primer turno. Empieza el salto con jump shot. Me parece mejor lo que estoy cambiando. Lo hemos arreglado a tres. No es mucho. María falta... Una copita. La taberna está vacía excepto por una... Excepto por una figura que está bebiendo sola en la esquina. Se sienta cerca de él. Sus ropas... Parece como que están como sucias, ¿no? Y me quiere vender algo. Me da una carta buscada. Pierdo créditos. O me da chatarra. Bueno, la ayudo. Y cambia reputación. Empieza el salto con más cartas de armas. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Entrenar. Más dos de escudo. Pierdo escudo. Muevo para atrás. Pillo daño. Pillo cuatro de chatarra. Ataco dos. O sea, ataco donde quiero. Y me da ímpetu. Pero voy creo que para atrás. Podría ser interesante. Más uno de escudo. Moverme para arriba. Y si me muevo, el coste de la carta es cero. O sea, me he movido con anterioridad. O quizá esto, porque esta sí que es buena. Porque intercambio posición con enemigo me da escudo. Esa carta es muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Buscar cartas. Más uno de escudo al moverme. Atrae explosivos adyacentes a la casilla seleccionada. Magnetismo. Esto que es lo que... Me da una carta de estatus. Y recarga la batería. Pero las cartas de estatus creo que son negativas. El ataque siguiente que cueste chatarra. Más dos de daño. Esto no está mal. Porque hace dos de pupa. Más tres. Una casilla seleccionada. Un micro salto a la casilla seleccionada aleatoria. No está mal. Moverme donde quiero. No está mal. Esto pasó el turno. El turno siguiente prepara un ataque poderoso. Me puede interesar. Uy, esto está muy bien. Porque esto, una mano que tienes muy mala, te da una nueva. Y tienes cartas de estas de mierda, te las quita. Esas cartas que se quedan turno tras turno, te las quita. Porque te quita todas. Micro salto a un sitio aleatorio. Y ya hemos dado toda una vuelta, ¿no? Vale. Comprar los piratas. Micro salto. Misiles. Me quedo con esto, porque esto es lo que hace pupa e intercambio posición con el enemigo. Más dos de daño, ataco atrás. Espérate, ¿puedo vender algo? Quizá vender esto. ¿Puedo vender esto? ¿Puedo venderlo? Hombre, yo estaría casi por... Es que esto va a saber que me dan. Por el cargamento este que he cogido. Por esto. Porque aquí no tengo yo a esta gente, ¿no? No la tengo yo aquí. Este repara, pero creo que pide... Ah, no. Repara equipamiento. Con lo cual no te arregla el casco de la nave. No, 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 no. No sé qué voy a hacer. Bueno, yo creo que voy a dejar un así el episodio aquí, porque ya llevaré bastante grabado. Esto creo que es un equipamiento que compré con los piratas. O sea, sé que esto es una cosa que pone ilícito, porque seguramente fue robado. Y el juego me gusta mucho, la verdad sea dicha. Esto quizá lo vamos a quitar. Ahí. Tengo 15 en total. Pero ¿en serio tengo 15? Pues quizá quitar esta, tal vez, ¿no? Para hacer que el mazo sea un poquito más chico. Estas me gustan porque puedo mover abajo o arriba. Y para atacar al dragón, arriba es fundamental. Y esto es muy bueno. Porque da escudo y cambio posición. Más escudo está bastante bien. Esto hace daño. Esto da escudo el siguiente turno. Aparte, no cuesta nada. Tal vez quizá quitaré esta por ahora o me la dejo. Me la dejaré porque cuesta uno de energía. Bueno, ya está. Vamos a dejar el episodio aquí. Y veremos en el siguiente capítulo otro dragón, creo yo. El juego me encanta, la verdad. Falta que tenga español. Y también decir que hice un vídeo en su momento, pero cambiaron la jugabilidad por completo de este título y he tenido que grabar otro episodio. Bueno, si os han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, le pueden dar al vídeo, me gusta, que apoyar a este canal, pues se pueden suscribir, que es gratis. Así de paso me hallo un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden, como siempre, que nos vemos en los juegos. ¡Gracias!